FFFS Records y Hrug Arp PRODUCCIONES Esto es así de simple Sabes que tú eres lo especial que pasó en mi vida Sabes que te amo mucho 2015 en la casa Eres tú la niña la que está en mi corazón Cómo no decirte que tú eres la mujer Esa princesita, la hermosa, la que quiero con mi cora Todos los días que tú estás en mi mente me ilusionas cada instante Eres tú la niña la que está en mi corazón Cómo no decirte que tú eres la mujer Esa princesita, la hermosa, la que quiero con mi cora Todos los días que tú estás en mi mente me ilusionas cada instante Eres tú la niña la que está en mi corazón Muchas cosas de amor, especial cancioncitas de amor Eres la mujer, la que quiero con mi cora Eres de verdad, lo que siento yo es pesarte Eres tú la chiquitita, la hermosa Solo quiero yo decirte que te amo a ti No te mientas, yo te quiero a ti Solo tú eres esta personita La que quiero agarrar de la mano Y llevar juntos al altar Para decir que tú y yo Hasta la eternidad Eres tú la niña a la que esté en mi corazón Como no decirte que tú eres la mujer Esa princesita, la hermosa La que quiero con mi cora Todos los días que tú estás en mi mente Me ilusionas cada instante Eres tú la niña a la que esté en mi corazón Como no decirte que tú eres la mujer Esa princesita, la hermosa La que quiero con mi cora Todos los días que tú estás en mi mente Me ilusionas cada instante Eres la princesa a la que quiero regalar muchas cosas de amor En especial cancioncitas de amor Oh, sí, oye, quiero decirte muchas gracias por existir Sabes, tú eres esa mujer que llegó, que llenó mi vida Oh, de amor, gracias por existir Hoy día es un día tan especial para ti Te amo tanto, feliz día, feliz día, gracias por existir Eres tú mi amor